La Fiscalía General del Estado confirmó un año de prisión preventiva a Gregorio N., presunto autor intelectual del feminicidio de la enfermera Norico Dayana, ocurrido el pasado 19 de julio a las afueras del Hospital General de Zona 36 del IMSS en Coatzacoalcos. Gregorio fue detenido este 16 de agosto en el estado de Hidalgo, fue imputado por la Fiscalía y por ello el juez le dictó la medida cautelar dentro del proceso penal 588-2024. Previo a la determinación, familiares de Norico Dayana se manifestaron en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Coatzacoalcos. En el marco del desarrollo de la audiencia inicial, Lisette Ruiz Granados, madre de Norico, narró lo difícil que fue ver de frente a Gregorio a casi un mes de la muerte de su hija. A la Fiscalía, a todos, porque sí me han apoyado, sí han estado trabajando, sí han estado trabajando y la verdad, pues sí exijo justicia para mi hija. Acabo de salir de la audiencia, podría decir, pero sí ha sido muy difícil. Quiero justicia para mi hija. Aquí está también el abogado, también gracias al abogado, porque nos ha apoyado también mucho a todos, a todos ustedes como medios, a toda la gente. Acompañada de la colectiva Medusas de la Costa, la madre de Norico Dayana informó que está de pie y pidiendo justicia. Por su parte, Brian Quesada, hermano de Norico, afirmó que existen elementos que relacionan tanto a Gregorio N. como autor intelectual, así como a Luis Alfredo N. como autor material del asesinato de la joven pasante de enfermería. Creemos que ahora sí que el juez tome la decisión que sea correcta, muy parcial. Ahora sí que nada se guíe por influencia, ya que ahora sí que los ministeriales y la Fiscalía ha estado trabajando duramente con el caso. Desde Jalapa, todo este caso lo ha estado trabajando Cuacha y Jalapa y pues más aparte de eso, también todas las personas que han estado viendo este caso, pues creo que todos están en busca de que se haga justicia. Reconocieron el trabajo de la Fiscalía General del Estado para poder detener a dos de los presuntos responsables de la muerte de la enfermera. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.